Si usted no sabe cómo crear a su personaje, nosotros tenemos a los profesionales. ¿Qué hago? Para su imagen, ¿le recomendamos? Y entre escena y escena, polvito para matar el brillo. Andar siempre bien peinado, ¿es tu carta de recomendación? La mejor opción en su vestuario... Un blazer nunca falla para darte un toque de elegancia. Y los zapatos siempre tienen que combinar con el cinturón. Y con todos estos consejos ya estoy listo para interpretar a Pablo en esta historia, ¿me suena?